¿Cuáles son, desde su punto de vista, si me pueden contestar a través del chat para hacer un poquito más dinámico a esta situación, ¿cuáles son, desde su punto de vista, los sistemas de información que las empresas en donde ustedes trabajan puedan contar o puedan tener en este momento que les sirva a los empresarios o a los administradores para la toma de decisiones? ¿O cuáles creen ustedes que puedan ser ejemplos de sistemas de información? A ver si me ponen, por favor, un sistema de información que su empresa utilice para la toma de decisiones. Yolanda Calderón me dice los estados financieros. Ok. Los estados financieros, Yolanda, son un informe que salen a partir de sistemas de información implementados en las empresas. ¿De acuerdo? En sí, los estados financieros no vendrían siendo un sistema de información en sí, sino que es el resultado final de él. Froyland me dice, posición de bancos o cash flow, eso sí, ese sí es un sistema de información, el control de la cuenta bancaria, ¿no? Erika dice, el estado de resultados, análisis de ventas de la industria en la que nos desarrollamos. Ok. Perfecto. Vamos acercándonos un poquito más. Un sistema de información por excelencia, del cual salen los estados financieros, es la contabilidad. Ok. La contabilidad es un sistema de información. En este caso, un sistema de información financiera. Pero hay otros sistemas de información que nosotros utilizamos en las empresas. Como, por ejemplo, el control de inventarios, el control de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, el cash flow, como decía bien Freud, este, eh, Freudland, perdón. Otro puede ser, eh, recursos humanos, ok. Administración de la nómina, eh, presupuestos, perfecto, está bien. O proyecciones, perfecto. Entonces, en la empresa vamos a ver que el sistema administrativo, ok, se apoya de herramientas, como puede ser facturación, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, eh, tesorería en general, eh, control de bancos, eh, control de inventarios, eh, etcétera, ¿no? Ya, ya más o menos vamos teniendo una idea. Cada uno de estos es en sí mismo un sistema de información. Entonces, lo interesante aquí es que muchas veces en nuestro medio, eh, sobre todo cuando estamos hablando de empresas pequeñas y micro, no cuentan con sistemas de información confiables. Y, al final de cuentas, la, el único sistema de información que el administrador tiene y en el cual se puede basar, es el que él tiene en su cabeza, o el que él tiene en su libreta, o el que él tiene, este, de manera empírica, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces de repente le hemos presentado estados financieros y él nos dice, la cuenta de bancos está incorrecta, eh, estas, este, cuentas por pagar no son reales, me deben más, estas cuentas por cobrar no son reales, eh, tengo más por, por cobrar, ok, o por pagar, etcétera, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que nuestro sistema de información, muchas veces, el financiero, no es acorde a la realidad.